De la mano de Mariano Producciones Presenta Día a día aprendiendo a hacer Miro hacia atrás Todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad debe comenzar de nuevo Y hoy lo demás francamente no importa Quien fui todo este tiempo no sé Quien soy o seré Habré cumplido un sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un mundo Y lo demás francamente no importa Te miro fijo y me sonreí No pierdo un día lejos de ti Mi chance y soy Mi chance y soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance y soy Y hoy lo demás francamente no importa Florida Record Aprovechando cada uno de los demás Que me enseñan a hacer Cierre